Bien, nos encontramos en la villa donde se celebraron los Juegos Nacionales. Aquí hay varias delegaciones deportivas, varias disciplinas, boxeo, polibol, badminton, baloncesto. Y nos encontramos precisamente con badminton que acaba de participar en las eliminatorias para los Juegos Escolares. De manera que vamos a conversar con Elias, que es el entrenador de la Asociación de Badminton Provincia María Tuna Sánchez. Quiere ser, ¿cómo está? Gracias por dar nuestra oportunidad. ¿Cómo te sientes? Explícanos qué pasó. Nos sentimos bien contentos, estamos, con la solución de los muchachos, ya que en el día de hoy nos fuimos invictos, sin perder ni un solo partido. Y coronándonos con el primer lugar.